el salón quiero preguntarte qué es lo que más te gustó qué es lo que más te decepcionó y qué es lo que más quieres probar como baja como coche como persona como comida lo que tú quieras mira en coches lo que más me gustó es lo que más quiero probar que es el key stinger yo creo que se robó el salón no crees la verdad es que sí sí fue una sorpresota que de repente no esperábamos yo esperaba la verdad nada especial aquí yo tampoco yo sabía que iba a venir un deportivo de trazón trasera ya la gente que me había comentado pero no esperaba que fuera digamos el coche tan espectacular como fue además no esperaba que fuera a robarse salón porque creo que las demás marcas quedaron cortas hay otras cosas que quiero probar también como la mercedes amg gt cupé no bueno sí pero entonces hay cosas por el estilo bueno que te faltó del salón más presentaciones me pareció muy poquito la vía que hubo 8 10 coches nuevos yo creo para detroit es muy poco también como que de las americanas también faltó algo no como que muchos los asiáticos realmente se esforzaron sacar por ejemplo stinger el nuevo camry que como quiera que sea es un diseño bastante radical sí así es sobre todo pensando que es un toyota la opción segura de papá el camry y de repente es un diseño hasta del abuelo sí pero sí sí toyota se fue un poquito más radical con el camry bienvenido la verdad que si le hacía falta que fuera así me decepcionó un poquito la odyssey por el diseño en diseño está muy flojo para ser un facebook sí pero lo que propone la camioneta mecánicamente la solución de asientos y el tema de la interconectividad incluso cuando estás ahí para que puedas tú regañar a tu nieto a gusto y hablarlo por un micrófono y que lo escuche en su bocina eso me pareció padre y media me da risa que ya tú tu minivan puede tener más velocidades que tu ferrari 10 velocidades y bueno la base que es de 9 pero habrá una de 10 que no sé si llega a méxico en prudis la touring y no siempre las turin a veces no llegan a méxico y para una minivan esto también me decepcionó un poquito la tiguan está como muy lo básico y ya no como lo que se necesitaba hacer pero no se esforzaron mucho yo la sentí como un jetta grande si los terminados más que nada me decepcionaron no el diseño no esperaba realmente nada de distinto pues es lo que volkswagen ha estado venido haciendo estéticamente es eso es volkswagen y ya ha sido así en los últimos años y realmente no esperaba fuera diferente pero si esperaba unos terminados un poquito mejores sí estoy de acuerdo el atlas creo que queda un poquito menos abajo personalmente no me encanta el diseño del atlas te subiste a la tiguan viste la piel si la piel suena a plástico de bocho no era la calidad de piel piel exactamente pero por ejemplo el de red de nuevo kia rio me parece mejor que la de la de la tiguan y es un coche de una categoría inferior lo que me da risa del atlas es que se siente bueno tanto tiguan se siente como un jetta grande como atlas se siente un pasap grande digo obviamente bien de la misma fábrica y todo pero se siente demasiada semejanza con sus hermanos menores si así es así es pero bueno vamos a vernos ya está cerca también de que hay el cambio de de jetta finalmente eso a finales de este año y principios de 2018 ya debe salir el nuevo jetta que va a ser en la plataforma en mi joven la misma de la tiguan la misma del golf etc ella es la que están usando todos y así que más se gustó iguales el finger fue lo que yo creo que a todos nos gustó mucho del talón además de este cambio y me gustó porque se arriesgaron a hacer el carro que antes el auto observa la segura se arriesgaron con hacer algo diferente con con esa el concepto de volkswagen el aire y voz está está bonito pero hemos visto yo me dirás con más años de experiencia en esto pero hemos visto al menos diez años de conceptos y nunca se hace nada nunca es por un concepto entonces ya lo pongan a la realidad además cuando llegue ya va a estar viejo eso sí no no esa parte no aparece también me gustó que llenar motos tuviera sus novedades tú me hace terren que creo que en su momento de la primera generación si estaba todavía para allá de rey en su primera generación realmente un carro que a mí no me gustaba ni en diseño terminado de nada está realmente siento sentí que al menos avanzaron algo pero pero sí o sea terren creo que al menos dijeron bueno ya como que se define un poco más que es ya siento que empieza a ser una camioneta no puede ser porque todavía gmc no se me hace una marca premium sí pero 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 ya se empieza a sentir que bueno ya tiene unas dimensiones más normales dentro de una categoría ya tienen los términos un poco más aceptables todo que puede que sea un carro interesante dependiendo el precio sabes que me gustó de que la través ya no fuera igual a la academia eso sí que ya al menos cambió porque antes eran y dentes a verán generales no vamos a mala estatus pero a la de saturn la de acudia y la través todas igual el mismo auto con diferentes cambios pequeños cambios estéticos ya sí pero ahora son diferentes en la academia es un poquito más compacta para salen que mantienen las tres filas es más chiquita pero la través no la través se mantiene grandota bueno espacio la tercera fila etcétera buenos motores entonces tú ya tienes una verdadera diferencia entre las dos si tú quieres más agilidad más economía terminados etcétera te puedes ir a gmc si quieres más más tamaño más espacio te puedes ir a chevrolet por lo menos es diferenciarse las marcas gabriel porque vaya que estaban iguales 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 pero son cosas que de hecho en eeuu funcionan que les vendas el mismo auto en cinco versiones diferentes y te los van a comprar en méxico como que todavía no resistimos a ver si no me parece suficientes diferencias sobre todo en la calidad y en el nombre premium no te lo voy a comprar antes aquí es bien fácil vender una suburban escalade una yucón mismo auto y te lo van a comprar todos sí bueno es funciona muy bien con sobre todo con james y james y funciona bien con otras marcas no tanto sé por ejemplo eso prácticamente llevó a la quebra a lincoln lincoln sobrevivió de milagros eso también produjo problemas para cádila que tuve que cambiar radicalmente para para sobrevivir entonces hay momentos que funcionan momentos que no y me alegra que hayan recapacitado ya hayan recapacitado y que además entendido que deberían hacer marcas diferentes serán en un mismo conglomerado pero son diferentes en eso volkswagen es reina eso sí ya ves un audi ves un volkswagen y muchas veces comparten lo mismo y son diferentes pero cambia el sistema entretenimiento cambian los materiales cambian hasta los pequeños detalles por ejemplo en audi que siempre el tacto de los botones es diferente al que es en un volkswagen todos los detalles que cambian y que las marcas luego las estadounidenses no saben hacer esa diferenciación si estoy de acuerdo tradicionalmente nunca han sido muy buenos para eso pero pues así está el asunto yo creo que el saldo finalmente es positivo no y queda un poquito el miedo por lo menos yo me quedo con el miedo gabo de qué va a pasar lo que puede pasar con trump como decíamos que es presidente está haciendo estragos pero tal vez sea justo por eso sabes el momento que un presidente tiene más poder al contrario de lo que muchos piensan es antes de tomar posesión porque ahí es cuando hay incertidumbre sobre lo que va a hacer de todos toda la industria toda la gente todos los políticos todas las marcas están ávidos por complacerlo yo tengo que hacer las cosas para quedar bien con esto una vez que él ya esté ahí y ya tenga que poner el dedo en la realidad puede que las cosas cambien sea más suaves ojalá y así sea ojalá sí sin duda pero bueno sergio me gustó compartir contigo saludos finalmente no la gente pedía que que diciéramos cosas no hemos coincidido porque el señor vi en guadalajara yo vivo en la ciudad de méxico por desgracia le gusta la vida tapatía pero que le hacemos luego me mandas y yo también lo comparto en mi red seguro sí adiós